y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy quiero hablarte acerca de la aplicación lanzada por envidia hace un par de días la nueva envidia app y que viene a ser la nueva envidia app y para qué ha llegado y recordemos que está en fase beta todavía yo la he instalado y les voy a hablar un poco acerca de las cosas buenas cómo funciona y cuál es el objetivo de esta aplicación para todos aquellos que tengan una gpu de envidia como ustedes saben esto que ustedes ven acá esto que estoy moviendo en este momento ha sido la aplicación de envidia para cambiar todos sus parámetros durante unos 20 años o más esta aplicación a día de hoy además de que visualmente es muy poco atractiva es realmente lenta y es funcional hace todo lo que tiene que hacer pero es muy lenta es muy vieja fíjense estoy aquí en esta pestaña si me voy a ajustar imágenes miren tarda si me voy para acá miren se pega si vas a cambiar alguna cosa de aquí a vas a hacer cualquier cambio mire tarda un rato en salir o sea de verdad es una aplicación que ya mire vamos a cambiar resolución y miren todo lo que nos tarda acá en hacer simples cambios que debería ser de manera mucho más rápida más instantánea no y esto ya la tengo abierta desde hace rato lo cual hace que tarde menos pero fíjense acá esta pestaña no la abierto y miren todo lo que ha tardado y todavía puedes mostrarnos esto no pestañas que no han sido todavía abiertas tardan muchísimo tiempo entonces esta aplicación ha sido muy criticado durante mucho tiempo de cuándo envidia va a cambiar esto sobre todo porque md en su driver pues adrenan y su software la verdad está mucho mejor estructurado es mucho más moderna mucho más rápida así que envidia ha sido algún o hace un par de días nos ha traído la geforce envidia app yo te voy a poner el link para que lo bajes en la descripción del vídeo si te interesa bajarlo e instalarlo no tienes que si tienes ya el geforce experience instalado entonces no vas a tener ningún tipo de problema en el hecho de que esto se va a hacer un upgrade de ese modo pues no tienes que cambiar nada no entonces ya esta aplicación pues todo el mundo la debe conocer este que tengo acá es la nueva envidia app y tiene varias cosas interesantes que quiero hablar con ustedes para que veamos qué cosas han añadido acá y hacia dónde quiere ir la idea es que esta aplicación eventualmente reemplace completamente la envidia control para el que hemos visto pero amo a día de hoy pues todavía está muy incompleta así que vamos a tener que seguir usando la envidia control panel durante pues el tiempo que tome llevar llevar todas las opciones acá también envidia dicho que no va a llevar todas las opciones porque algunas de ellas están obsoletas no entonces pues no es que si en algún momento pues quitan el envidia control panel y lo que está aquí va a estar en completo si no es lo que envidia considera que tiene todo una de las cosas que era más fastidioso de la aplicación de geforce experience antes era el hecho de que estaba obligado a hacer login para bajar los drivers por ejemplo ahora no es necesario yo pues tengo una cuenta y hago login no tengo ningún problema pero si es verdad que cuando intentabas hacerlo en diferentes pcs era un fastidio si querías tener la geforce experience y que te bajara los drivers de manera automática pero ahora ya eso no pasa entonces lo primero es que esta pantalla principal que está acá pues no es que sea nada que te vaya a cambiar la vida pero es una pantalla mucho más placentera te da algunas nuevas digamos funciones como puede ser pues tener a tu librería no allí disponible ya de lo que supuestamente tienes instalado listo simplemente de lanzar desde aquí que bueno te hace un escaneo del pc para ver que tiene instalado pero recuerda que desde aquí puedes entrar a los settings de los juegos por ejemplo como acá para cambiarlo o usar los valores recomendados que te da entonces bueno es una opción bastante interesante que ya tiene allí en lo que es el home no también otra cosa que me gusta es que acá tienes una serie de software ya que te lo pone en pantalla principal donde pues los puedes usar por ejemplo el G4Now que yo no lo tengo y lo puedo instalar directamente de acá o el nvidia broadcast que si lo tengo y acá me dice open pero por ejemplo fíjense que el nvidia canvas que ese es un software que yo tengo instalado pues no le ha actualizado y acá me da la opción de actualizarlo directamente entonces ese tipo de opciones la verdad está bastante bien así no tengo que ir cada vez a revisar en la página de nvidia si estas aplicaciones se han actualizado cuando vamos a descargar un driver aquí nos va a decir podemos cambiar rápidamente qué tipo de driver queremos si lo queremos game radio estudio driver como pueden ver acá pues es muy rápido de hacer y te va a bajar el último driver disponible pero hasta hoy yo lo tengo actualizada y si me la otra ventaja es que ahora te va a decir acá abajo qué es lo que trae este driver de nuevo que sea que se ha arreglado aquí tenemos que se ha arreglado aquí tenemos pues correcciones generales y acá tenemos que hay de nuevo en este driver cosa que se agradece porque antes pues la verdad tenía que ir a buscar en foro leerte logs etcétera para intentar saber qué era lo que había allí o las opciones gráficas pues tenemos lo que son opciones por programas como teníamos en el otro y acá pues escogemos las opciones como ven no están todas las que teníamos en el otro programa en el control panel esto es lo que les digo que se va a ir poco a poco cambiando de modo que se pase todo esto acá no acá tenemos lo que son los settings globales ok y aquí hay dos settings bastante bueno tenemos los cuda el dcr el scaling estas cosas que son un poquito las que yo diría más importantes por ahora al menos vamos a poner aquí máximo performance y ven qué rápido es escogido en el otro hubiera tardado bastante tiempo aquí monitor gs incompatible default max frame rate lo puedes colocar acá súper rápido y el modo latencia off y tal pero hay dos opciones una es arte x dynamic vibrant esto es un un efecto que se hace vía ella hay en este caso inteligencia artificial que es como que le agrega más saturación y como luminosidad a la imagen ok pero de una manera que no es una saturación como ocurre cuando agrega demasiado que se ve todo distorsionado a veces con un color muy alto acá no acá pues depende mucho de los otros colores la curva va analizando imagen por imagen y la verdad se ve bastante bien quiero hacer un vídeo de esto pero se me dificulta porque no sé si está bugeado o qué pero el problema es que no lo puedes activar y desactivar en el juego una vez que lo desactivas parece que pues simplemente no lo puedes volver a activar entonces se me hace complicado un poco mostrarles eso y la otra opción es el rtx hdr esto es para agregar hdr a los juegos que no lo tienen así como el windows auto hdr no ya saben el windows auto hdr que tiene que le agrega hdr a los juegos y entonces tú puedes utilizar juegos que no tienen hr con hr este funciona mucho mejor digital fondo hizo un vídeo al respecto pero como ustedes ven yo lo tengo aquí apagado y no lo puedo activar esto por dos motivos el primero es porque no tengo en este momento activado el hdr del monitor pero también porque esta función no funciona si tienes múltiples monitores ok entonces al tener múltiples monitores no puedes activar esta opción ya ha dicho los desarrolladores de nvidia que esto se va a activar a más adelante si tienes múltiples monitores lo que no estoy claro es si lo que ellos quieren decir es si tienes múltiples monitores y uno de ellos no acepta hdr es decir yo tengo tres monitores dos de ellos tienen hdr y uno no entonces no sé si ahí es donde está el problema si los tres fueran hdr quizás funcionaría no estoy muy seguro te lo dice aquí la misma vez a agrega hdr para vos que no lo usen y de hecho lo estaba probando en el avatar que sí tiene hdr ok lo tienes que apagar internamente en el juego y el hdr que genera este programa me ha gustado muchísimo más que el que genera el propio juego y como te dice aquí dice desconecte los monitores adicionales que tenga si quiere usar esta función así que bueno allí no sé entonces bueno aquí tenemos los settings globales y aquí los program settings no o sea para que lo puedas hacer juego a juego los los cambios que quieras hacer eso entre las cosas más interesantes luego si nos vamos a red in bueno esto es una opción que tiene allí donde te dan como puntos cosas que esto ya tenía aquí que puedes este reclamar que envidia regala pues ahora lo tienes todo aquí mucho más fácil y aquí para si te compras una tarjeta que te viene con un juego de regalo etcétera puedes meter el código cupón en los settings pues no hay mucho como pueden ver acá la verdad son fue información normal lo que te puede decir las notificaciones y el abajo pero hay una cosa que voy a vamos a activar un momento vamos a ver si nos viene acá como pueden ver acá tenemos lo que es la galería ahora cuando ustedes graben algo automáticamente van a tener eso acá no yo he estado como ustedes saben estoy haciendo varios videos grabando etcétera entonces todo eso me aparece ya aquí pero una cosa muy buena además que tenemos ahora son las estadísticas mire ahora podemos activar la estadística la ven acá o sea está pequeñito o esto ya lo teníamos o no es que estoy diciendo que esto no estaba antes pero lo que ahora es distinto es que podemos ponerlo más básico avanzado como pueden ver acá o podemos decidir exactamente qué es lo que queremos como frame rate utilización de gpu temperatura clock voltaje podemos escoger latencia de renderizado todas estas opciones las tenemos allí y como pueden ver tengo esta función aunque aquí no se ve muy bien vamos a ver si porque hay una opción también acá que podemos colocarlo un poquito mejor no miren podemos manejar esto y ponerlo acá donde ustedes quieran pues podemos ponerlo lineal o en varias líneas o como lo queramos no entonces lo podemos la visibilidad miren ahí le ponemos mejorado lo único que yo quisiera es que pudiera cambiarle el color eso es lo único que me gustaría poder cambiarle esto el color y ponerlo de otro pero bueno como ven acá pues la verdad no está nada mal no aquí también podemos cambiar la posición vertical y como les dije pues podemos colocarlo exactamente donde queramos en el medio a la izquierda y eso está bastante bien para aquellos que no les interese pues a instalar otro tipo de aplicaciones yo lo voy a desactivar por ahora porque no tengo interés en tener esto activado y nos vamos a ir a otra una de las cosas que han agregado acá que también aparece importantísima que es miren esto ahora bueno tenemos los típicos shortcuts de siempre todo eso donde lo vamos a hacer pero en vídeo capture miren lo que han agregado la opción de 120 fps al fin ahora vamos a poder grabar juegos a 120 fps aunque la propia página de youtube no nos dé 120 fps esto es muy útil cuando pues queremos grabar a full o para editar luego o queremos pues tener la mejor calidad y como pueden ver se ha aumentado el bitrate hasta los 250 megabits de 150 que eran antes supongo que para acomodar los 120 fps así que como ven esta app la verdad es que trae muchas mejoras viene un poco a tratar de cambiarlo del envidia control panel creo que esto va a ser un proceso un tanto largo no sé cuánto va a tomar que se pase todas estas funciones a lo que es esta aplicación pero bueno es un paso por fin que envidia dado después de tanto tiempo para modernizar lo que es su interfaz y la verdad que al menos al inicio está bastante bien creo que de las tres cosas que más me interesan de este nuevo panel en términos de funcionalidades el nuevo rtx auto hdr rtx obviamente tienen que apagar el auto hdr de windows por cierto rtx auto vibrance que funciona de verdad muy bien es muy bonito lo del cambio que hace esto va a depender de juego a juego evidentemente juegos que quizás pues no los van a querer activar y evidentemente en la posibilidad de grabar a 120 fps y bueno lo demás las cosas que hemos visto como estos cambios que son bastante rápido así que bueno esto es un vistazo rápido a lo que es la nueva envidia app que la verdad está muy bien los links para que te lo descargue está estarán en los comentarios en la descripción del vídeo y como siempre si te ha gustado este vídeo pues dale like compártelo y todas esas cositas que me ayudan a seguir creciendo y atraerte todo tipo de contenido un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego